¿Empezamos? Claro que sí, princesa. Amor, ya vine. Joyce, es mi esposa. ¿Qué? ¿Cómo que tu esposa? Sí, Joyce, es mi esposa. Tú tan solo tienes que seguirme la corriente. No te pongas así, luego te cuento, ¿sí? ¿Y quién eres tú? Bueno, yo soy... Respóndeme rápido, ¿quién eres? Amor, llegaste temprano. ¡Laure, explícame quién es esta mujer! A ver, Yeli, tranquilízate. Ella es mi hermana. ¿Qué? ¿Tu hermana? ¡Si me dijiste que eras hijo único! Bueno, te explico mejor. Ella es mi hermanastra. Mucho gusto. Mi hermano me habló siempre de ti. Mucho gusto. Solo estaré unos días. Espero que no te moleste. Es que no tengo a dónde ir. No te preocupes. Eres bienvenida a la casa. Y me da mucho gusto que mi esposo tenga algún familiar cercano. Sí, es que mi hermanito es muy bueno. Por eso vine a visitarle. Desde que se casó, me abandonó por completo. Entiendo. Así es cuando ya tienes familia. ¿Qué te parece si terminas de vestirte y vas a la cocina para almorzar? Está bien. Gracias. ¿Por qué no me dijiste que tenías esposa? ¡Eres un desgraciado! Se me olvidó. No te enojes. No pensé que llegaría temprano al trabajo. Esto no se va a quedar así. Ahora mismo iré a contarle toda la verdad. ¿Te podrías tranquilizar, por favor? No le puedes decir. Porque si ella se entera, me bota de la casa y me quedo sin nada. Aunque tú no lo creas, ella tiene buenos terrenos en el pueblo. Ah, entonces eres un mantenido. Bueno, se podría decir que sí. Ah, de ser así, entonces sí te ayudo. Con la condición de que sea el 50% para mí. Amor, ya está listo. Dile a tu hermana que venga. Ya la escuchaste. Termina de cambiarte y vas. Está bien. Ah, espero que en la noche me des ese postrecito que aún no he probado. No te preocupes que me tendrás. Tú sabes que soy solamente tuya. Y ya vete, que tu esposita te está llamando. Y cuéntame, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años me pones? Será unos 19 por ahí. ¿Te ves tan joven? Creo que hasta tienes la edad de mi hija. ¿Hija? ¿Qué te sorprende? ¿Acaso no sabías? ¿No dices que llevas una buena comunicación con tu hermano? Sí, no es que me sorprenda. Sé que tienen una hermosa hija, sino que me agrada que me digas que soy joven. Amor, ya no sigan conversando. ¿Qué te parece si mejor sirves la comida? Porque siento mucho hambre. Ya, amor, está bien. ¿Papá? ¿Hija? ¿Por qué esa tipa está sentada en tus piernas? Mi niña, no es lo que piensas. Hola, soy hermana de Laure. Tu papá me habló mucho de ti. ¿Ah, sí? Papá, ¿no te parece que le das mucha confianza a tu hermana? Bueno, hija, ella tiene casi tu edad y le gusta que le consientan. A mí no me parece bien lo que haces, le diré a mi mamá. No, hija, no le llenes la cabeza de tu madre con ideas que no son. Tú sabes cómo se pone cuando anda estresada. Sí, ya no te pongas así. Mejor vamos que me enseñes tu cuarto porque tu mamá me dijo que dormiría contigo. ¿Qué? ¿Eso dijo mi madre? ¿Por qué? ¿Acaso no quieres? Es que detesto que mis primas vengan a dormir conmigo y ahora imagínate a ti. Bueno, si es así, no quiero incomodar tampoco. Ya lo estás haciendo. Pero bueno, si mi mamá dijo que se quedaría conmigo, está bien. Al fin ella manda en la casa. Ya basta, Ana. Trata bien a Yoisi. Tú siempre de especial con todo. Está bien. Vamos. Avanza, ¿no dices que quieres conocer mi cuarto? Ah, sí, ¿verdad? Pensé que no vendrías. ¿Cómo crees que voy a mullar? Tú sabes lo loco que me tienes. Lo sé, mi amor. Por eso te tengo una sorpresita. Pues me encantan tus sorpresas. Ya, pero vamos más allá porque si no acá haré mucho ruido. Está bien. Amor, tu mujer es muy jodida. Todos los días me levanto muy temprano. No me deja tranquila. Pero amor, tienes que entender. Ella es así. Pero a mí no me gusta. Ya no estés así, amor. ¿Qué te parece si te llevo a comer? Claro, luego nos vamos a otro lugar para pasarlo muy bien. Está bien. Mientras más lejos de esta casa esté, será mejor. Vamos entonces. Oye, ¿y verdad que será la vida de Alejandra? Sí, pues. Perdimos comunicación con ella. Ana, ese no es el carro de tu papá. Sí, ese es. Pero pensé que se fue de viaje. Por lo visto no se fue. Hazme un favor. Quiero que te acerques y veas qué está haciendo. ¿Cómo a ti no te conoce? Está bien. Porque ya me imagino con quién está. Ok. Hola. Ay, me asustaste. Disculpe, ¿me podrían decir por dónde llego al puesto de salud? Qué niña más inoportuna. Ándate de frente, pero retírate, por favor. Disculpen. ¿Qué fue? Ay, amiga, no sé cómo decirte. Ay, habla rápido. ¿Qué pasa? Tu papá está con una chibola en el carro haciendo cositas. Lo sabía. Pero ahora llamaré a mi madre. Espera, espera. Voy a grabar. Así, les quería encontrar. ¡Venga! ¡No! ¡Venga! ¡Cállate! ¡Está con mi marido! ¿Cómo puedes? ¡Eres una maldita zorra! ¡Metiendo! ¡Tú pones casados! ¡Eres una... ¿Cómo te pudiste hacer eso? ¡Eso no! ¿Qué haces? ¡No! ¡Dice! ¿Cómo pudiste? ¡Eli, suéltalo! ¡También la defiendes, maldito sinvergüenza! ¡Ya! ¡Cálmate! ¡Y tú no te vas a escapar de mí! ¡Ya! ¡Cálmate, Eli! ¿Cómo pudieron hacerme esto? Perdón, amor. No es lo que piensas. ¿Amor? ¡Deja de decirme así! ¡Eres un maldito perro! ¿Cómo pudiste inventar tremenda mentira y meter a esta en nuestra casa? ¿Y todavía dejar que tu amante duerma con nuestra hija? ¿Acaso no tienes los pantalones bien puestos para decir que yo no me querías? En vez de inventar todo esto. ¿Sabes qué? ¡Quiero el divorcio mejor! Pero, Yeli, cálmate. Esto lo podemos arreglar. Pero ni pienses que sacarás algo de mí porque mi abogado se encargará de que no recibas nada. Pero por ley me pertenece la mitad de tus bienes. ¿Eso crees? ¡Eso te correspondería si no me hubieses engañado! No tienes pruebas suficientes. ¡Eso es lo que tú crees! ¡Chicas, vengan! Hola, papá. Ana, ¿cómo pudiste hacer esto a tu padre? ¿Hacer qué, papá? Si eres tú quien sacó los pies del plato. Sobre todo con esta, que es de mi edad. Y podría ser mi hermana. Mira, acá tengo las pruebas suficientes para que te quedes sin nada y en la calle. A ver si esta te quiere sin dinero. Vámonos. Espera, mamá. Papá, dame las llaves del carro. Porque este carro no es para que saques a tus amantes a pasear. Ten, mamá. Vámonos. Retírate. ¿Qué esperas? Anda detrás de tu mujer. De alguna manera tienes que sacar algo si es que quieres seguir conmigo. Pero, ¿cómo, Joyce? Ella tiene pruebas. Convéncela, que acepté tu perdón. ¿O quieres quedarte en la calle? Porque si es así, ni piensas que vas a seguir conmigo. Pues pensé que tú sí te quedarías conmigo. Por favor, Laura. Y si engañaste a tu esposa, más adelante harías lo mismo conmigo. Y por eso pensé y decidí hacer esto por dinero. Pues, ¿sabes? Contigo no lo haría porque tú me vuelves loco en la cama. Lo sé. Y si quieres más de mí, ya sabes lo que tienes que hacer. Por eso ve y convence a tu esposa. Está bien. Lo haré por ti. Ya no llores, mamá. Mi papá no vale la pena. Él no te supo valorar. Es que no entiendo qué hice mal para que él me engañe. Pero tú no tienes la culpa. Sé que mi padre más adelante se arrepentirá de perder. Porque tú siempre has sido una mujer guerrera y luchadora. Y por culpa de mi padre no quiero que dejes de ser la misma persona. Tienes razón, hija. Si él no me supo valorar, el que pierde es él. No yo. Hola. ¿Qué haces aquí? ¿No entiendes que mi mamá no quiere saber nada de ti? Solo vine por mis cosas. Ana, saca su maletín y dale que se largue de una vez. Porque con tan solo su presencia me da asco. Está bien, mamá. ¿Sabes qué? Eres una basura. Me decepcionaste. Ten y lárgate. Gracias. Amor, hablemos. No echemos a la basura tantos años juntos. Tan solo por una aventura. ¿Qué? ¿En verdad piensas que te voy a perdonar? ¿Qué me crees? ¿Que estoy necesitada de hombre como para perdonarte? No, no es eso. Pero hazlo por nuestra hija, por favor. A ver, a ver, papá. A mí no me metas en tus enriedos. Yo ya estoy grande. Pero si mi mamá decide perdonarte, yo la entenderé. No, hijita. Así lo perdone y a nada volverá a ser como antes. La confianza se perdió. Y para estar en peleas es mejor estar sola y contigo, hijita. Así que no hay nada más que hablar. ¡Lárgate de mi casa! Entiendo. Papá, espera. Para que otra vez pienses con la cabeza fría que primero es la familia antes que una chivola que solamente quiere tu dinero. Perdón, hija. Ahora restírate que no te queremos ver.